Hacía ya muchísimo, muchísimo tiempo que no hacíamos un video de este estilo. Tú sabes que los fines de semana a mí me gusta traer algo diferente a lo que hacemos en la semana como tal. Entonces el día de hoy vamos a hablar. ¿Te acuerdas cuando te hacía videos estilo podcast? Simplemente tú viendo algo de fondo y escuchándome para que me pongas por ahí en algún lugar mientras haces tus cosas y me escuches. Y después claramente me des tu opinión al respecto, con respeto para generar un sano debate entre nosotros, la comunidad de Call of Duty Mobile. No empecemos con comentarios haters, no voy a echar hate al juego, no voy a hablar mal de él, no voy a hablar bien de él. Vamos simplemente a recordar Call of Duty Mobile y qué está pasando actualmente. Todos empezamos con una ilusión tremenda. Es decir, todos, lo he dicho ya en otros videos, empezamos esperando Call of Duty Mobile desde hace muchísimo tiempo, mucho tiempo. Los que estuvimos desde antes de la beta, desde que apenas fuera el primer rumor, antes de que se supiera que siquiera era real, nosotros ya estábamos cubriéndolo. Hablo nosotros por mí, ya los estaba cubriendo y bueno, siempre me dio una ilusión muy grande porque yo antes de Call of Duty Mobile me dedicaba a subir otros juegos del mismo estilo. Bullet Force, Critical Ops, Modern Combat. Entonces la llegada de Call of Duty era algo increíble para mí y para el canal. Ya vamos 10 temporadas. O sea, ya estamos en el aniversario. O sea, el aniversario se supone que ya fue, todavía no lo celebramos como tal en la temporada ni ha llegado la actualización de aniversario, pero el aniversario fue el 1 de octubre. Si no me equivoco, fue ahí cuando se lanza Call of Duty Mobile y también empieza la aventura del canal porque ustedes llegaron aquí, la inmensa, tremenda mayoría. Cuando yo no subía Call of Duty Mobile tenía aproximadamente unos 10 mil suscriptores. Y bueno, el trabajo, el trabajo, el entretenimiento, la forma de ser que yo transmito los videos, pues nos ha llevado hasta acá. Pero bueno, la temporada 1, les repito, fue todo magia. Hemos tenido altibajos en todos los sentidos. Hemos tenido buenos momentos, malos momentos. Hemos tenido que pelear por el juego. Hemos tenido que, aunque a día de hoy la gente todavía siga diciendo que la protesta que se hizo en algún tiempo aquí en la comunidad, no solo hispanohablante, sino también de habla inglesa, del tema de las cajas, que eso ya era un pay to win, que íbamos encaminándonos mal. Aunque haya aún gente pensando que no sirvió de nada, que no tuvo repercusión. Bueno, eres libre de pensar lo que quieras. Lo cierto es que una vez que se hizo la, entre comillas, manifestación, arreglaron un montón de cosas en relación a ruletas, pagar para obtener. No sé, pudo o no tener participación en el tema de la manifestación. Lo repito, puedes hacer lo que quieras, pero qué casualidad que justo lo hacemos y arreglan el juego. Estamos a punto de llegar a unas fechas muy marcadas para nosotros, los viejitos de Call of Duty Mobile. También me estoy animando a hacer este video porque me trae muchos recuerdos muy buenos jugando con mi clan, jugando con amigos ahí, compitiendo ahí. Ahí fue donde la Unit 47 League empezó con Screams cuando estábamos jugando en esos mapas conmemorativos. Vienen muchos muy buenos recuerdos, amigos. Quiero que tú me dejes en la descripción un recuerdo que tengas de las temporadas primeras de Call of Duty Mobile y qué está pasando. Yo creo que después de ahí vimos una montaña rusa. El inicio de las temporadas fue absolutamente para arriba, rompiendo récords, haciendo absolutamente de todo, siendo el mejor juego. Es decir, de todo. Luego vino un declive con estos temas de pay to win, que hice de cajas, que hice de habilidades raras. Fue cuando apenas empezaban a meter las armas moradas. Cómo olvidar también la época de modos zombies. También nos estuvo muy hypeados, después decepcionó a algunos. A mí no puedo decir que me decepcionó porque la verdad es que sí me agradó. Sí lo disfruté, jugué con amigos, jugué con suscriptores. Me gustó, pero me hubiera gustado que durara más, que fuera más complejo, que los easter eggs no se pudieran hacer en 10 minutos. Yo creo que ahí también fue una época muy buena de hype, donde todos lo esperamos. Luego el Battle Royale, que ha venido de menos a más. Ahorita ya incluso hay competencias de Battle Royale. Entonces yo creo que el juego ha venido de menos a más. Ha pasado por altibajos muy fuertes. Los ha logrado superar de alguna manera. Pero en estos momentos nos encontramos en otro. Sí, nos encontramos en el tema... Ah, también vino el tema de la Championship, que nos abrió las puertas al mundo competitivo Call of Duty Mobile. Pero creo, repito, que hemos caído otra vez en un bache de monotonía. Yo no digo que el juego sea malo, para nada. Es mi juego favorito, es el juego que juego más actualmente, que no juego otra cosa. Simplemente Call of Duty es mi método de entretenimiento y actualmente de trabajo para ustedes traerles videos divertidos al respecto. No digo que el juego sea malo, ni mucho menos, ni que el juego vaya a morir, ni nada. El título es Call of Duty Mobile, te empezamos a extrañar, o algo por el estilo. Porque platícame, tú ahora mismo, si no tienes equipo como yo y solamente juegas casualmente para divertirte, ¿realmente te diviertes jugando? Igual y te sacas muy buenas partidas, pero ya eres legendario, ya eres 150, ya tienes todo el paso de batalla. ¿Para qué jugamos ahora? Es decir, antes jugábamos por diversión, bueno, ya conseguí todo, pero me sigue divirtiendo mucho entrar a jugar Call of Duty Mobile. Actualmente ya no, amigos. Me acabo de sacar una partida como de 44-2, algo así, no la grabé. Y bueno, ya la jugué, la grabé y después, antes, yo hubiera pensado en seguir jugando, en grabar, etcétera, motivado. Y ahora ya no, ahora ya me saqué la partida, no la grabé, bueno, ni modo, cierro el juego y me pongo a hacer este video. Es decir, ya no hay mucha motivación por la cual jugar Call of Duty Mobile. Te repito, y quiero ser muy claro en esto, el juego no es malo, el juego no creo que muera. Lo que sí creo es que entramos en un bache de monotonía donde todo es lo mismo, y donde a pesar de que saquen cosas nuevas a la hora, ya vuelve a ser todo igual. Real, sacaron modos de juego, sacaron mapas actuales, sacaron el mapa de Terminal. Bueno, actualmente sí se juegan igualadas, para mí es un gran mapa. Y ya está, ya está, ya está, ya está, ya no, ya juegas en Terminal y no hay nada. O sea, como que nos acostumbraron a, en plan, sale algo y de inmediato esperar algo mejor. Que cada actualización se vaya superando. Y entramos en un momento en el que cada actualización es exactamente lo mismo que la anterior. Nuevos mapas, nuevas ruletas, a lo mejor nuevos modos, nuevos eventos, lo sacabas y ya está. Como que Call of Duty, la gente que lo desarrolla, está sí sacando cosas nuevas, pero no está sacando cosas nuevas mejores a las anteriores. Al menos bajo mi punto de vista, ese es el mayor problema. Habría que sacar algo diferente, no sé, apostarle por otra cosa. No digo que sea fácil, claro que no, yo sé que es un problemón desarrollar y tener un videojuego, lo sé. Pero pues también tienes mucha gente gastando dinero para él. O sea, no es como que lo hagas gratis. Entonces, yo creo que no me pongo a exigir, lógicamente. No me pongo a exigir porque yo no pago para que me den el juego. Así que lo único que sugiero es esto. Que cada vez que hagan una actualización intenten superarse en relación a la anterior y no simplemente ser más de lo mismo. Por ejemplo, te voy a sugerir algo. Vámonos a remontar un poco al tema de suministros que lo tenemos muy clave en los Call of Duty de consolas. Ya dejémonos de ruletas. ¿Quieres seguir ganando dinero? Está bien. Mételo de otra forma. Créeme, ya las ruletas es más de lo mismo. Hasta es un chiste en plan que tú metas una ruleta esperando o creyendo que la gente se cree que es realmente por suerte cuando sabes que si quieres el arma tienes que comprártela toda. Si ya es así, no te digo que lo cambies. Mételo de otra forma. Mete suministros, mete alguna otra forma. Yo qué sé. Innova. Algo diferente. Porque con sacar una ruleta nueva no es suficiente. No es... No es... No... ¿Cómo lo explico? Sacar ruleta nueva y mapas nuevos nada más así no nos complace. Queremos algo ya diferente. Queremos algo... Por ejemplo, el armero fue un gran acierto. Mucho, muy buen acierto porque nos dieron una nueva manera y al día de hoy sigue divirtiéndome el armero. Sigo innovando con el armero. Tenemos nuestras series ahí con el armero. Algo así. No te digo que cada temporada metas algo así como el armero. Pero sí, no sé, cada dos. Ahora que viene tu aniversario, mete algo diferente. No solamente metas una racha que no sirve para nada. Un arma que es copia y pega del anterior. Skins recicladas. Ruletas recicladas. Algo nuevo, por favor. Lo que quiero es regresar a que Call of Duty Mobile me vuelva a divertir. Y listo, amigos. Dime tú qué opinas en los comentarios. Repito, podemos generar un sano debate. Esto no es un video atacando al juego, ni mucho menos. Simplemente es algo que yo quería expresar de la situación actual. Y espero que la siguiente temporada, que lo que venga de aniversario, etc. Nos dé, nos dé, no solo a mí para crearles material y subirles al canal. Nos dé para que, aunque haya pasado dos semanas, tres semanas, querramos seguir jugando y jugar por conseguir algo. No que pase una semana después de la actualización, esté el boom y de repente todo para el suelo. Dime tú, ¿qué opinas? Nos vemos mañana tal vez, o si no, la próxima semana con más. Que tengan un muy buen fin de semana. Saludos a todos. ¡Suscríbete al canal!